¡Hola chicos! El día de hoy vamos a hacer este look de aquí súper... No sé qué estoy haciendo con mi cabeza Este look de aquí súper atrevido, súper bold, súper diferente, súper... Halloween, Halloween Súper octubre, ¿ok? Lo pueden usar, es un look bastante versátil porque lo pueden usar Para Halloween, si es que no tienen mucho presupuesto para algún tipo de disfraz Pueden hacerse este look y un sombrero y son brujas Pero sí, si es que quieren ver cómo hago este look de aquí, súper increíble ¡Sigan viendo el video! Entonces voy a empezar poniéndome... Primero presentándoles la estrella de hoy Voy a hacer el look con Naked de Urban Decay Que es la paleta, la primera paleta me parece que ellos sacaron Y ya está descontinuada Así que hace poco anunciaron que la iban a descontinuar Así que esta paleta de aquí está en oferta En Sephora cuesta el valor original de 54 Y como está en oferta porque está descontinuada Cuesta 27, así que voy a hacer el look con esta paleta de aquí Que técnicamente es una paleta de descuento Que es muy buena en realidad No sé por qué no la he usado, hace tiempo no he usado estos colores Y es como que lo básico, el clásico smokey eye Así que no voy a hacer un smokey eye hoy día Pero como voy a hacer un color así todo bold en los labios Quiero hacer algo super nice en los ojos Pero al mismo tiempo claro Ahora no, does that make sense? Así que me voy a poner Buck Que es este café de aquí Este de aquí Este de aquí En todo el ojo ¡Miren mis uñas! ¡Es un super cutie! Es como que ¡Hola! ¡Halloween! Pero super cutie ¡Ay, jodí, Apple! ¿Cierto? Anyway Entonces me voy a poner Buck En todo el ojo Incluyendo en todo el párpado del ojo Y en la cuenca del ojo Y en todo el ojo básicamente Lo voy a difuminar Buck Como se podrán dar cuenta Ya tengo base Y corrector de ojos Y me hice las cejas Así que voy a seguir Carbón No es negro Es como un gris oscuro Me lo voy a poner Exactamente En la mitad O sea De La parte de aquí afuera O sea Como que Haciendo una forma No sé cómo explicarlo Me lo voy a poner En la cuenca del ojo Pero solo la mitad Y voy a traerlo aquí A un costado Ok Si se dan cuenta Me lo puse solo en la mitad del ojo Y lo mismo voy a hacer En el otro ojo Solo en la cuenca del ojo Me voy a poner Este café oscuro Que se llama Dark Horse Este de aquí En toda la cuenca del ojo O sea Vamos a arrastrar Ese color Como Metálico Ese color Ese color que me puse en la esquina Lo vamos a arrastrar Y lo vamos a mezclar Con Dark Horse Es que me he aplicado Me voy a poner En la parte de abajo del ojo Creep Creep Que es el negro De la paleta Es este negro de aquí Y lo voy a poner En la parte de abajo del ojo Y lo voy a arrastrar Como haciendo Un ganchito Una colita Y voy a aplicar Más o menos Porque voy a difuminar Ese negro Un poco En la esquina del ojo También Aquí he difuminado Me voy a poner En el párpado del ojo Sin No Me voy a poner Sidecar Este mejor Sidecar Que es este color Que es este color Belloso de aquí Me lo voy a poner En el párpado del ojo Y Es una realidad Esto con los ojos Me voy a poner Las pestañas postizas Y el delineador Digo Y el rímel Y regreso Entonces Entonces Ya me puse Las pestañas postizas Como se podrán En cuenta Me puse algo Súper coqueto Como que Sí Miren Súper coqueto Cutie Entonces Me voy a poner Y me puse Un poco de contorno No me quise poner demasiado Porque En general Los labios Se van a llevar Como que Los ojos La tensión Me voy a poner Un poco de Iluminador Voy a usar Aurora Glow Kit De Anastasia Y voy a ponerme El color Eclipse Eclipse Que es este Aquí Me lo voy a poner Aquí Wow Voy a tratar De no ponerme Tanto Porque Anastasia Siempre es Hello Exacto Y en el labio Y ahora sí Me voy a poner La estrella Del momento Voy a usar Este color negro De MAC Que se llama Caviar Es un labial líquido Pueden usar Cualquier labial líquido He escuchado Full marcas Que tienen Labial negro Muy bueno Yo voy a hacer este Porque técnicamente No me costó nada Porque me lo regalaron Así que Lo voy a usar Me lo voy a aplicar Y regreso Tengo en la cabeza Tengo en la cabeza Como que he grabado Una canción De ¿De quién es? Spotify De Gloria Trevi Ya Porque salió En ese En esta serie Que se llama La casa de flores Que estaba viendo Y se me quedó grabada Simplemente la busqué Me la bajé En mi Spotify Y es como que No sé La tengo grabada En mi cabeza En fin Solo La tengo Ah Esto es súper bien O sea Es un look súper chévere Me gusta En realidad Y si fuera Más arriesgada Probablemente Usaría este color Más seguido Pero sí No se ve nada mal Así que Espero que les haya gustado El look Del día de hoy Chicos Y Ya saben Siempre me pueden escribir En mi cuenta de Instagram Ponerme mensajes aquí Diciéndome Que videos O que looks Quieren ver Y sigo obsesionada Con esas uñas Ok Sí Y espero que les haya gustado Si recrean este look Para Halloween Y se ponen Una gorrita de bruja Les va a quedar increíble Y si lo hacen Por favor Etiquétenme En sus fotos Y sí Déjenme ver Cómo recrean Los looks que yo hago Y ya Eso es todo Por el día de hoy Si les gustó Denle like Y síganme En mi cuenta de Instagram Que está en la descripción Y Eso es todo Gracias